Bienvenidos a este segmento de salud donde tenemos como invitado al doctor José Francisco Larrea, especialista en estética dental y cosmetría. ¿Cómo está? Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Jenny? Mucho gusto. Un gusto, doctor. ¿Cómo están todos? El tema de hoy es salud dental y estética dental. Perfecto, doctor. Para arrancar con la entrevista queremos que nos explique qué es la salud dental. El tema es muy amplio, pero en sí la salud dental es la higiene que tiene cada persona en su día a día con lo que es la cavidad bucal. Eso comprende lo que es la salud bucal diaria. Ahora, en sí, ¿cómo deberíamos hacerlo? Ya lo vamos a ver en las siguientes preguntas que nos vas a ayudar. Sí. Bueno, doctor, quiero que me explique un poquito cómo sería el correcto cepillado que tenemos que hacer nosotros. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos lo que es un fantoma o una boca para poder estudiar. Entonces, la parte de arriba, el correcto cepillado es el cepillo no de frente ni 90 grados, sino acostado, una angulación de 45 grados, solamente hacia abajo. ¿Qué vemos acá? La dirección de la encía. No hacia arriba, ni tampoco hacia horizontal porque la encía se sube. Entonces, los de arriba son solamente del cepillo acostado hacia abajo y por dentro lo mismo, acostado hacia afuera. Solamente es movimiento de muñeca. No hacia arriba y hacia abajo y no horizontal. Entonces, si los de arriba son hacia abajo por la encía, los de abajo van a ser lo contrario, hacia arriba. Exactamente. Y por dentro, hacia afuera. ¿Ya? Ese es el correcto cepillado. Doctor, y si no hacemos un correcto cepillado, ¿qué tipo de enfermedades podemos tener? Muchísimas enfermedades, Jenny. Desde empezando, lo primero es la caries dental. ¿Qué es la caries dental? Es cuando ya se sitúa los alimentos y las bacterias empiezan a proliferar. ¿Cuánto tiempo más o menos se crea una caries dental? Entre una semana a un mes. Y aparte de esto, también viene el sarro dental, que no es nada más que la calcificación de los mismos alimentos y las bacterias. ¿De qué dependerá esto? Del higiene del paciente. Por eso es fundamental tener una correcta higiene bucal. O sea, ¿es cierto de que también las caries se producen por los dulces? Es muy cierto. ¿Tiene una influencia también eso? Sí, pero más que eso es el correcto cepillado o la correcta higiene durante el día. ¿Por qué? Digamos que hay un paciente o un cliente o una persona que consume muchos dulces, o que es fumadora, o que tiene malos hábitos de salud bucal, pero si se cepilla correctamente no va a tener complicaciones. ¿Cuándo es la complicación? Cuando ingerimos o hacemos algún mal hábito y no tenemos la correcta higiene. Sobre todo si no nos lavamos de noche, que recogemos todo lo del día y le damos la oportunidad a las bacterias a tener unas 8 horas de poder proliferarse y crear caries. Y ahí en las noches también se recomienda que usemos hilo dental también. Es muy importante. Ya le vamos a enseñar lo que son el uso correcto de hilo dental. Bueno, doctor, ¿será que la dentadura de las personas de tercera edad es más débil? ¿O eso ya depende del cuidado que hayan tenido a lo largo de su vida? Depende de muchos factores. El factor sistémico, pueda que tenga osteoporosis, pueda que sea factor de calcio, pueda que también sea una enfermedad sistémica, pueda que tenga VIH, pueda que tenga cáncer, depende de muchas cosas. Pero sobre todo la principal molestia de los pacientes gerontológicos, que son los pacientes mayores, es que no proliferan igual la saliva como los jóvenes. Entonces, al haber menos saliva, va a haber una enfermedad que se llama serostomía. Entonces, va a haber también mayor proliferación de bacterias y va a haber un mal aliento. Entonces, ese es el problema fundamental en los pacientes mayores. Por eso que saben decir ellos que sienten la boca seca. Exactamente. Perfecto. Bueno, enséñenos un poquito cómo sería el uso correcto del hilo dental. Ya. Muy bien, Jenny. Ya les voy a explicar. No solamente a ustedes, sino a todos los que nos están viendo. A ver, cogemos hilo dental, no poco, bastante. Eso sí es bastante. Sí. Bastante. Unos 30, 40 centímetros. Con los dos de dos índices, el índice derecho va a enrollar, va a sostener. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Metemos el hilo dental, sacamos la suciedad, guardamos todo lo sucio en el izquierdo y sacamos todo lo limpio en el derecho. ¿Ok? Todo lo sucio lo recogemos. Una vez que vamos a coger un pedazo pequeño, vamos a sacar la suciedad y vamos a repasarlo por toda la boca. Ajá. Es más o menos como querer trapear sin barrer. Así más o menos. Bueno, doctor, explíquenos un poquito para qué sirve cada una de estas cositas que usted nos trajo aquí. Arranquemos por esto, ¿ya? Ya, muy bien. Tenemos acá dos piezas, el micromotor y la turbina. También se puede decir pieza de baja y pieza de alta en cristiano, para limpieza y para sacar caries o hacer otro procedimiento más complejo, ¿ya? Este de aquí se lo utiliza también para lo que es pulido y este también para lo que es acabado de las carillas. Ahora tenemos acá lo que son los composites o lo que son las marcas diferentes de las resinas. Esto nos va a ayudar para restaurar, sea muela, sea dientes, sea la parte funcional y estética del paciente. Y por último tenemos una lámpara que nos va a ayudar a contraer las resinas o los composites para darle mayor cantidad de fuerza y resistencia. Como para sellar. Exactamente. Por último tenemos lo que son los colores de las resinas y lo que es el acabado y pulido de las mismas. Y ya. Doctor, ¿y es recomendable que los terceros molares se quiten los cuatro o es recomendable que sea uno por uno? Ya, en la parte de cirugía, desde los 10 años en adelante se puede ver si va a haber terceros molares o no. Esa es la parte un poco que no se ha culturizado o generalizado en lo que es el país. De que antes de brackets, antes de carillas, antes de cualquier procedimiento de querer una radiografía, ¿por qué vamos a trabajar sin saber qué va a pasar después? ¿Qué pasa? Las molas del juicio muchas veces no caben en la cavidad oral, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque salen viradas, salen chuecas, salen acostadas. ¿Y qué van a hacer? Van a apiñar o montar los dientes y a crear un problema futuro. Tanto así que puede inclusive comerse o lo que es dañar la muela de al lado y va a perder dos muelas solamente por la muela del juicio. Bueno, doctor, y ahora vámonos por un poquito de la estética dental. Y quiero que me explique, bueno, que nos explique cuál es la diferencia entre carillas de composite y las de porcelana. Ya, muy bien. Las carillas de composite o de resina y las carillas de porcelana tienen una diferencia entre lo que es material, duración y lo que es resistencia. En lo que es el material, la resina se activa o se fotocura o se pone dura con lo que es la lámpara. En cambio, la porcelana ya viene trabajada desde un laboratorio. Se toma un molde y se manda a hacer. La realiza un técnico dental, no el mismo odontólogo, ¿ya? Y este hay que hacer un periodo de prueba. En cambio, las resinas son instantáneas, son directas y son sobre todo sin desgaste dental. Las porcelanas por lo general tienen un desgaste, sea mínimo o moderado. Al igual que lo que son las coronas, que vamos a ver en otro tema de lo que son las coronas. Las resinas son, entonces, vamos a repasar. Sin desgaste dental en una sola sesión. En cambio, las porcelanas son en dos o tres sesiones y con desgaste dental. Va a tener un tiempo promedio las resinas, de un año hasta seis años en mi experiencia. Y las porcelanas un tiempo mínimo, de cinco años hasta quince años máximo. Nada dura toda la vida. Eso es una mentira. Yo creí que se duraba toda la vida. No, nada. Bueno, doctor, y ahora que está de moda usar todo esto de las carillas, el diseño de sonrisa y todo eso, ¿a qué edad usted cree que sea recomendable que se empiecen a realizar este procedimiento? Depende de la necesidad. Porque estamos culturizando lo que es el diseño de sonrisa como una enfermedad, como una moda. Los doctores le dicen la carillitis, la enfermedad de tener carillas. La carilla en sí debe ser por alguna enfermedad, algún color, alguna fractura. Esa es la parte funcional, la parte médica. Pero más se lo hace por estética. Porque tienen los dientes amarillos, porque no se quieren hacer blanqueamiento, porque les duele el blanqueamiento y quieren más años tenerlo. ¿Qué pasa? Que si se pone carillas, sea de porcelana o de resina, en un paciente con mala higiene bucal, vamos a causarle un problema más grande. Siempre que tener una higiene en todo lo que sea estética y valorar si a la persona le conviene o no tener las carillas. Y bueno, que el cliente tome su decisión ya si le conviene o no. ¿Y dónde puede venir que alguna enfermedad infecciosa? Sí, puede venir una gingivitis, una periodontitis, una piorrea, una infección al hueso, sangrado de encías bastante, mal olor, por mala aplicación de las carillas o mala higiene. O sea, si una persona tiene las encías que le sangran cuando se lavan los dientes, ¿no pueden hacerse diseños? No deberían, no deberían, porque si no se lavan los dientes normales, ¿cómo se van a lavar algo que no es propio y que nunca han usado? Muchos piensan que realizarse el diseño de sonrisa es solo tener carillas y ya. Pero, ¿qué procedimiento lleva más allá el diseño de sonrisa? Podemos hacer un antes y un después dependiendo del paciente. Se puede hacer un procedimiento que se llama recorte de encías, lo que se llama gingivectomía, para no solamente alargar los dientes hacia abajo, sino desde arriba darle la forma y el molde deseado. O sea, cortarle la encía. Exactamente, ese es un proceso antes de. Es más o menos como sacarse la cutícula. Para embellecer lo que son los dedos. Parecido, pero en los dientes. Para que quede un trabajo más perfecto. ¿Por qué? Por lo general, las sonrisas, si no nos damos cuenta, desde la parte de arriba están desniveladas. Entonces, no todo va a ser rellenar. Hay cosas que hay que hacer de más. Depende del paciente, del caso. Entonces, ¿cuáles son los pro y contra de tener el diseño de sonrisa? Los pro es, obviamente, la estética, la funcionalidad. Exactamente, los contra. La mala higiene, que el paciente no siga las indicaciones o el cliente. Y, por sobre todo, que no se tenga un correcto uso y cuidado o mantenimiento de las carillas, de las mismas. Antes de que esté a la moda esto del diseño de sonrisa, a veces cuando una persona se partía el diente, ¿se lo llenaba era con qué? Con resina. Depende. Depende de la técnica, de la longevidad del profesional, porque ahora se hacen más las resinas, pero antes se usaban más las coronas o las fundas que les decían. ¿Qué son las coronas? Las coronas son cuando el diente está fracturado o partido más o menos desde una mitad o un 50%. Se considera en hacer una corona que viene a ser como un casco para el diente, ¿sí? Más fuerte que la resina. ¿Por qué? Porque si ya está fracturada la mitad no le va a aguantar lo mismo. Una resina que una porcelana o un zirconi, que es más fuerte. Ahora, en una fractura se puede considerar una carilla o una corona dependiendo de cuánto diente quede. Eso va a depender mucho de la ética del profesional. Por eso es muy importante saber a qué manos uno va, qué preguntas le hace el profesional y sobre todo ir con una radiografía para no ir sin ver qué hay de fondo. Porque si ponemos carillas con caries es otro problema más grande. ¿Y esto se le puede como que...? Comer por dentro, llegar a un tratamiento de conducto, una endodoncia, una complicación más grande. Listo, doctor. ¿Y qué diferencias hay entre la resina, la porcelana y la cerámica? Ya, la porcelana y la cerámica es lo mismo. Entra en un grupo que se llama porcelana, circonio, disilicato de litio y cerómeros. Ahora, lo que es la resina entra en lo que es el composite, la resina o el calce. Es lo mismo. ¿Qué va a depender la resina? La característica individual de cada uno. Por eso depende del especialista o del profesional. Así como uno va al cardiólogo, al nefrólogo, al neumólogo, tiene que ir acá. Al rehabilitador, al periodoncista, al cirujano, al endodoncista o simplemente tener un buen profesional que lo guíe con todas las especialidades. Doctor, una pregunta. He visto que a veces cuando uno pierde un diente se lo ponen con un fierrito. ¿Eso cómo se llama? Eso es un perno o un poste. Eso viene ya cuando el diente está partido, ya no queda diente, fracturado. Y la raíz se la salva. ¿Qué se hace con la raíz? Se la limpia con un tratamiento de conducto y una vez que esté sana, como no hay aquí diente, se pone un póster, un espigo y se empieza a reconstruir esta parte de aquí. Con esto de aquí ya formado, ahí sí se puede poner la corona y ahí se evita sacar lo que queda de diente, crear un hueco. Y cuando hay un hueco hay una complicación porque los dientes se empiezan a mover y va a necesitar una prótesis o va a necesitar desgastar los dientes de los lados para poder reemplazar solamente un diente, que es lo que se hace en los puentes de porcelana. Por eso es que ahora se recomiendan los implantes. ¿Por qué? Por un diente se desgastan los dos de los lados para poder rehabilitar a la persona. Entonces ya vamos a condicionar de que los otros dos dientes ya están desgastados y si se llega a fracturar el trabajo se va a complicar más. Ya depende del presupuesto del paciente y la cultura que también tenga el paciente y el profesional para guiarlo. Bueno, doctor, puede indicarnos aquí cuáles son sus redes sociales para que nuestros seguidores nos puedan... Para más información en cualquier red social, sea Facebook, Instagram o TikTok, la red dental. Mucho gusto y a las órdenes. Gracias, Jaime. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista y recuerde que las casas aquí en nuestro canal de Red de Ecuador están abiertas para ustedes. Gracias. Gracias.